Al fin llegó a mi vida el amor que había esperado Trajo a mi alma alegría, estoy feliz, me siento ilusionado Trajo a mi alma alegría, estoy feliz, me siento ilusionado Trajo a mi alma alegría, estoy feliz, me siento ilusionado Una mujer que se da por entero, sin medida y sin condición Estar con ella es lo que más quiero Se ganó mi corazón, estar con ella es lo que más quiero Se ganó mi corazón, estar con ella es lo que más quiero Se ganó mi corazón Yo te juro princesita mía, que tuyo siempre seré Te daré toda mi vida, contigo siempre estaré Yo te juro princesita mía, que tuyo siempre seré Te daré toda mi vida, contigo siempre estaré Al fin llegó a mi vida el amor que había esperado Trajo a mi alma alegría, estoy feliz, me siento ilusionado Estoy feliz, me siento ilusionado Trajo a mi alma alegría, estoy feliz, me siento ilusionado Una mujer que se da por entero, sin medida y sin condición Estar con ella es lo que más quiero, se ganó mi corazón Estar con ella es lo que más quiero, se ganó mi corazón Estar con ella es lo que más quiero, se ganó mi corazón Yo te juro princesita mía, que tuyo siempre seré Te daré toda mi vida, contigo siempre estaré Yo te juro princesita mía, que tuyo siempre seré Te daré toda mi vida, contigo siempre estaré